La Dinastía Mendoza Estilo San Luis bailando, estilo San Luis brincando, estilo San Luis pisteando, estilo San Luis gozando Vamos a bailar guapango, vamos a bailar brincando, me saco una rueda grande, estilo San Luis me late con una morrita guapa Veinticuatro de plaza, la tienda teatro caldo, pasito perrón sonando, estilo San Luis bailando, estilo San Luis brincando, estilo San Luis pisteando, estilo San Luis gozando Y nuevamente, La Dinastía Mendoza Vamos a bailar guapango, vamos a bailar brincando, me saco una rueda grande, estilo San Luis me late con una morrita guapa Veinticuatro de lata, la tienda teatro caldo, pasito perrón sonando Estilo San Luis bailando, estilo San Luis brincando, estilo San Luis pisteando, estilo San Luis gozando Vamos a bailar guapango, vamos a bailar brincando, me saco una rueda grande, estilo San Luis me late con una morrita guapa Veinticuatro de lata, la tienda teatro caldo, estilo San Luis gozando, estilo San Luis bailando, estilo San Luis brincando, estilo San Luis pisteando, estilo San Luis gozando Música Música Música